Muy buen día queridos amigos, estamos transmitiendo desde la casita de Martita, me das una bendición Martita, tenerte con nosotros, te extrañamos mucho, tuve un pequeño accidente, pero ya está, ya está de vuelta y le damos gracias a Dios, porque estén así Sí, muchísimas gracias profe, muchísimas gracias por este apoyo que recibí durante mi estancia aquí, encerrada completamente en mi casa, y pues aquí estamos una vez más, echándole ganas Ahora nos puedes sintonizar por la quinta M Nogales, la quinta M Nogales recargada, viene pues con lo mejor, pero ahora nos reunimos para agradecer las bendiciones que nos da Dios, las bendiciones que nos ayuda la gente Y pues nosotros somos muy agradecidos con Dios, somos muy agradecidos con los que nos ayudan Así es maestro Martita, muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en su humilde casa, maestro buenas tardes Sí maestro, así es, precisamente estamos realizando este en vivo para, pues como la quinta M pregona de que debemos de ser justos y ser agradecidos Pues para eso realizamos este en vivo para dar gracias, primeramente a Dios por sus bendiciones Y a aquellos que hicieron posible esta bendición también, maestro, ¿no? Así es, y pues sería muy repetitivo, pero es justo, ¿no? Decir, vamos a decir los nombres de las personas que nos ayudaron Es Bernardo Morales Es un gran amigo a Bernardo Morales allá de Cananea, él es el director de, ¿cómo se llama? O MAPAS, no, de este, CUAPAI se llama, ¿no? Es el estado, ¿no? Del estado, de la dirección del organismo del agua a nivel estado allá en Cananea Un gran amigo, muchísimas gracias Bernardo por darnos esa aportación para poder acompletar esta bendición Y pues ahí le decía, vamos a hacer un poquito, dale y dale, porque también lo decimos a veces en nuestros, en nuestro trabajo diario A Transportes Internacionales, JCB, que también se puso la del pueblo y nos ayudó Sí, claro, muchísimas gracias a estos personajes que nos han ayudado Bernardo Morales, a los señores de JCB, muchísimas gracias Les agradecemos porque con su ayuda obtuvimos esta gran bendición Para seguir le echando ganas y seguirles grabando y seguir Defendiendo a la gente Diciendo las anomalías que hay en la ciudad Y también los logros que se han obtenido Así es, ¿no? Es muy La Quinta M, como su eslogan lo dice, tan diferente Como tu opinión, a veces raspamos muebles, a veces levantamos costras Y eso nos trae, por cierto, problemitas Así es, un problemita que tenemos ahorita maestro Y lo vamos a decir en cada en vivo que nosotros realicemos ¿Por qué? Porque queremos que la gente sepa que es La Quinta M Ahorita tenemos un problemita precisamente con la página original de La Quinta M Esperemos en Dios que lo podamos resolver Pero ahorita transmitimos a través de La Quinta M Nogales De La Quinta M Magdalena Y La Quinta M Cananea Que próximamente maestro de él también esa bendición La noticia que nos tiene preparado De la otra Quinta M que se va a abrir Entonces por ahí ya hay pláticas para Quinta M en Palme Ya se hizo una plática por ahí con una compañera, una sobrina Que se va a encargar Ahí andamos en pláticas todavía Pero las que sí ya están hechas es la de Cananea Y la de Magdalena Un saludote a nuestros corresponsales A nuestros compañeros, al compañero Chicho Y a nuestra compañera Virginia Y Mario Luna allá en Cananea Y OH, ¿no? OH, bendito sea Dios, esto es una bendición Poder ayudar y les vuelvo a repetir Esto, pues hay que cacaraquearlo, hay que decirlo Pero también hay que decir que Pues a veces defender al pueblo A veces ser Decía por ahí Unas letras que lucen Que a veces cuando se dice la verdad Sí, a veces que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y nos dicen grilleros Nos dicen aviadores Y nos dicen de muchas maneras, ¿no? Nos hacen directores Nos hacen aviadores Dice usted Sí, sí, pero nada de eso Nada de eso, señores Aquí estamos Luchando por el pueblo Y para que tengamos unos gobiernos mejores Porque la cuarta T Tiene que ver mucho Con el cambio De todas las mentalidades De las personas Y decía alguien por ahí Que a veces No se llega a ser imparcial Que no se llega a ser Porque parciales Yo creo que no conviene Tenemos que ser imparciales Con todo Tenemos que irnos Irnos con el pueblo ¿No? Que es el patrón Que es el jefe A los cuales nosotros Debemos de defender Cuando menos Tratar de ayudarnos Cuando menos tratar de ayudar Y esa Es una de las líneas De la quinta M Por eso miran a su amigo Gaspar Urquide El diferente Luchar día a día En este papel Sí, así es Así es Tenemos que luchar Y seguir avanzando Qué bueno Que Cananea Magdalena Se animaron ya También tuve una llamada De Naco Andan viendo La posibilidad De abrir una quinta M Naco Vamos a ver A ver Luego nos vamos a comunicar A ver Qué han resuelto De esto Esto es una bendición Y lo digo Y le doy las gracias A ustedes dos Porque me acompañan Porque aguantar Al diferente Pues es difícil ¿No? Y luego a veces Que llegan los cafés Esos tan buenos Que prepara usted Pero Es con el fin De llegar al pueblo ¿No? Darle el poder De su voz A quien la debe tener Que es el pueblo No, no Al contrario Muchas gracias A ustedes Por ese gran apoyo Que me han dado Mis amigos Los quiero mucho Y pues aquí estamos Aquí estamos Una vez más Más en la lucha Porque pues tenemos Que seguir luchando Y tratar de De cambiar Esta situación Que hay aquí En nuestro Nogales Querido Y raspando muebles Levantando costras La quinta M Nogales Está bien puesto Aquí está el ingeniero Pues él es el que Se encarga De toda la tecnología Ahí le está mostrando Lo que es la Esta antena Starling ¿Verdad? Con la cual Pues vamos a tratar De llegar A hacer programas Más atractivos Para ustedes De ir a su casa Irnos a sus casas Ahorita vamos a hacer Una prueba aquí Con Martita Para ir En el interior De su sala Ahí abordar Un tema Y que ustedes Pero así también Puede ser su casa La que podemos llegar Puede ser su cocina Claro que sí Mira Guillermo Está bien satisfecho De estar Se está luciendo Ahí con la Con la antena Pues muchas gracias JBC Y Ricardo Bernardo Morales Pues muchísimas gracias Les agradezco En el alma Y pues ojalá Y Dios quiera Que la quinta M Resurja más fuerte Y pues A echarle ganas A seguir trabajando A seguir trabajando A seguir trabajando A ver de otra Les vuelvo a repetir Martita Guillermo Pues son de las cosas Que nos hace Seguir adelante Un consejo De mi tesoro Mi hija Me dice Y se van a dar Por vencidos Con esto No Esto los debe De levantar Si hacen eso Es porque Estamos levantando Haciendo ruido No sé si era cierto Porque dicen Que no era cierto Que si vas caminando Es que los pedos Están nadrando Pues bueno Pero mire maestro Pues aquí A nuestro auditorio Mostrándole la antena Para que Se den un taco de ojo Y que no vean Que era pura Faramaya Que la caja estaba vacía No Aquí está la caja Aquí está la antena Aquí está el router De 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 Starling No Ahí viene Todos sus Sus Este Complementos Para poder hacer La instalación Y esperemos Y esperemos Que ahorita En el siguiente En vivo Que es Sábado Con Martita Vamos a A poder transmitir Ya con el internet De Starling Pues adelante Martita Muchas gracias Por recibirnos A la Quinta M En Nogales Y verdaderamente Pues es un honor Es un privilegio Contar Con su amistad Estar aquí A nombre de la familia Urquides Gutiérrez Yo creo que Este Pues nos sentimos honrados Y nos sentimos Muy felices De poder Ponernos el granito De arena Para poder ayudar Un poquito a la gente No Yo creo que Muchas gracias a ustedes A nombre de la familia Ozuna Ozuna Lozano Aquí estamos Para cuando ustedes Quieran venir A hacer uno en vivo A tratar algún Problemita aquí Aquí vamos a estar Siempre al pendiente Y siempre Con la misma actitud De vamos a seguir Adelante Porque para voltear atrás Ni para agarrar aviada Ni para agarrar aviada Así que Nos vamos a despedir No sin antes Agradecerle a ustedes Que están en casita Ustedes que hacen posible Este proyecto Y decirles Muchas gracias Y a seguir luchando Todos juntos Acuérdense lo que dice Que el pueblo unido Jamás será vencido Así es Se escucha muy trillado Pero esperamos Martita Lozano Y un servidor Gaspar Urquide El diferente Guillermo Rivera Yo creo que Está de más decirles Que muchas gracias Martita Muchas gracias Muchas gracias A todos por su apoyo Y muchas gracias A ustedes compañeros Por venir aquí A mi humilde casa Aquí son muy bien recibidos Cuando ustedes quieran Y pues echarle ganas Ni modo No nos queda de otra Esta es la quinta M Nogales Reforzada Gracias Gracias No nos queda de otra No nos queda No nos queda No nos queda Gracias.